con los detalles. Gracias compañeros, en estudio principal previo a las elecciones del próximo año ya se están conformando pues diferentes organizaciones de sociedad civil para preparar a observadores y hoy la Frenael lanza la Escuela Nacional de Observadores Electorales para el Proceso 2025. El ingeniero Ramón Jiménez nos comenta sobre este proyecto innovador en nuestro país y también a través de qué mecanismos pueden inscribirse los hondureños. Muchas gracias HCH y su inmenso auditorio. El Frente Nacional para Elecciones Limpias, Frenael, en este día está lanzando su proyecto Escuela Nacional de Observadores Electorales. Frenael nace exclusivamente con el propósito de observar juntas receptoras de votos a nivel nacional y evitar los fraudes electorales. La escuela tiene el propósito de capacitar a toda esa fuerza de defensores de la democracia que vamos a tener listas para los próximos procesos electorales en diferentes temas ciudadanía, honestidad, valores y lógico, todo lo que es la legislación y cómo ellos van a ser veedores efectivos en una junta receptoras de votos. Los defensoras de la democracia se pueden inscribir tanto en la Escuela Nacional de Observadores como para observar las elecciones del próximo año en la página web del Frenael www.frenael.org y en las redes sociales de esta organización. ¿Cuánto tiempo va a durar el curso y cuántas personas pueden inscribirse? ¿Hay un límite de personas que pueden hacerlo? El curso se va a realizar durante todo el mes de octubre son cuatro módulos que vamos a desarrollar y la en el determinado momento al menos iniciar el mes de octubre se va a a poner en estos medios ¿verdad? el formulario de inscripción no hay límite se va es ilimitado porque todo va a ser en forma virtual ¿Van a servir también devedores en el proceso interno y general del 2025? Ese es nuestro propósito tener la mayor cantidad de defensoras de la democracia en tantas elecciones primarias como en elecciones generales Muchas gracias el ingeniero Ramón Jiménez presidente de Frenael dando a conocer esta importante noticia todos aquellos hondureños que quieren ser parte de organismos de veeduría de elecciones pueden inscribirse a través de las diferentes redes sociales de esta organización con el apoyo en cámaras de Darwin Rodas regreso con ustedes Bien, gracias a nuestro compañero Luis Sanariva por este momento